Eh, espérate, vamos, te dejamos un segundo porque vamos a la pintana porque ya están con conteo de votos. Escuchamos. Buenas tardes, necesito que por favor... Estamos en la pintana donde están contando los votos. Y un pequeño problema, porque siempre habían cerrado antes la mesa, pero en definitiva acá se sigue con este recuento de votos. Apruebo. Hola. Siempre amenazando al país, pero se amenazan que... Siempre amenazando a la gente. Ya. Apruebo. Cuántos minutos faltan todavía, pero ya están con conteo de votos cerrada la mesa. Escuchamos cómo va eso. Rechazo. Rechazo. Apruebo. Acerca a la mesa. Apruebo. Acerca a la mesa. Acerca a la mesa. Apruebo. Estamos en la pintana. Ya se cerró esa mesa. Liceo Pablo de Roca en la comuna de la pintana, la mesa 103, acá en el Liceo Pablo de Roca. Apruebo. Escuchamos de inmediato entonces el conteo que lleva hasta el momento 16. Apruebo y un rechazo. Ahí está, mesa 103. Apruebo. 17. Apruebo y un rechazo hasta el momento. Mesa 103, acá en el... Apruebo. Liceo Pablo de Roca, en la comuna de la pintana, la comuna. Apruebo. Que no se caracteriza por tener una alta votación, una alta participación de electores. Rechazo. Segundo rechazo en esta mesa. 103 entonces repetimos en el Liceo Pablo de Roca, un centro de votación emblemático acá en la comuna de la pintana. Rechazo. Tercer rechazo en esta mesa. Apruebo. Rechazo. Apruebo. 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 Mesa 113 en la pintana. Y vemos también ya en imagen dividida lo que está ocurriendo en el Estadio Nacional. Apruebo. En la pintana entonces habría hasta el momento una mayoría del apruebo. Apruebo. ¿Qué hora es? A la 8 vamos. A la 8 le fuimos. Apruebo. Usted pasó recién y nos dijo que podíamos cerrar. ¿A la 8? No, no, no. A las 8, caballero, estábamos todo el rato. Usted, pues todo el rato. No se llama, hombre, para sus cosas, venga. El intervino ahí era el delegado del local, ¿eh? Claro, que todavía quedaba un minuto para las 8 de la noche. Rechazo. Apruebo. Rechazo. Rechazo. Apruebo. Su cuenta lo que llevamos nosotros, no más los demás. Siempre hay que contarlo igual. Así nos tenemos que ir, la honramos luego. Apruebo. 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 Lo que estamos viendo es lo que ocurre en La Pintana a esta hora. Pantalla dividida también en el Estadio Nacional, con el comienzo de conteos, Puente Alto. Valentina Reyes también a través de redes sociales informa que en el Carmela Carvajal están también listos para el conteo. Parte de lo que está ocurriendo cuando se cumplen justamente las 20 horas de este día histórico en nuestro país. Andrés Vial. Andrés Vial en Puente Alto. Escuchamos qué está pasando en Puente Alto. Andrés, estamos contigo. Gracias. Gracias.